Hola, vamos allá con el día 20 del reto tortilla. Por aquí te voy a dejar los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la tortilla número 20 que es de espinaca y mascarpone. Empezamos batiendo en un bol grande dos huevos y posteriormente, una vez ya estén batidos, añadiremos la espinaca junto con el mascarpone. Antes de añadir todo eso, pondremos sal y pimienta para que el sabor esté bien potente. Y ahora sí, empezamos a batir los huevos con la sal y la pimienta. Tal y como habíamos comentado antes, añadiremos unos 100 gramos aproximadamente de mascarpone. Y lo batimos todo para que se integre junto con el huevo. Este vídeo lo estoy grabando con un nuevo micro y la verdad es que se escucha bastante bien. No es un dato muy importante, pero si te has dado cuenta, pónmelo en comentarios. Ahora vamos a seguir con la receta y vamos a preparar las espinacas, que en este caso las tenía congeladas como un bloque, y las pondremos en un cazo con un chorrito de aceite. Y ahora, una vez las espinacas ya estén todas blanditas, las añadiremos con la mezcla anterior, de mascarpone con el huevo batido. Lo mezclamos todo hasta que tengamos una mezcla como la del vídeo. Y ahora volvemos con la placa de inducción. Ponemos una sartén pequeña con un poquito de aceite. Una vez ya esté caliente, añadiremos la mezcla anterior y esperaremos a que se vaya haciendo por abajo. Como veía que iba a ser un poco complicado darle la vuelta, estaba muy al gusto, yo decidí hacer como una especie de revuelto y después enrollarla como un sobre. Ahora la enrollamos como la tortilla francesa que hicimos en el día del reto no sé cuántos, la verdad es que no me acuerdo, pero quedaba de esta forma igual. Ahora la pasamos a un plato y ya veis que la forma es como una media luna. Tiene muy buena pinta pero falta el toque final y yo decidí añadirle unas nueces picadas por encima. Y la verdad es que el resultado fue maravilloso. Yo creo que incluso con un poquito de miel o algo así por encima le hubiera quedado también genial. Pero esto lo dejamos para las próximas recetas. Ahora vamos a hacer el corte típico del vídeo del reto para que veáis cómo está por el interior. Fíjate qué cremosidad esta tortilla del día 20. Pues nada, si no encuentras los ingredientes te los he dejado al principio del vídeo y espero que te haya gustado. Ahora por aquí te dejo un botón para suscribirte y no perderte ningún vídeo más. Gracias.